Los brasieres Salud Cuando vi las noches Mucho gusto ya no existe nadie más ¿Quién se la sabe? Y después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Me tocas y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que tus brazos ya no habrán No te sientas Entra en mi vida Yo te recuerdo Me comencé por enseñar Pero empecé a necesitar Te recuerdo Entra en mi flor Salva una hora Abre tus brazos Los huele Y déjame entrar ¿Y sí? Y si Entra en mi vida Ya no la puedo Sé que tus brazos Ya no habrá noche No siento Una noche desierta Te volví Te volví Te volví Te comencé por extrañar Pero empecé a desintrar Te volví Exactamente Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te volví Te volví Gracias